qué tal mis queridos gamers bienvenidos a jolster gaming esta vez vamos a iniciar a jugar el multijugador de uncharted 4 no sé si ya lo jugaron ustedes pero está súper divertido este juego pues ya saben la historia está perroncísima como siempre la historia es muy buena esta es la final la parte final de esta de esta saga de uncharted espero que no porque en realidad no entiendo por qué quieren terminar este juego si está buenísimo pero bueno vamos a jugar ahora multijugador vamos a iniciar con esto que es el asalto quiero aquí está no no quiero voy a escoger ahí somos los malos vamos a escoger este este dato que se ve muy rudo se ve muy rudo vamos a ver qué onda con la onda loading rooftops vamos a jugar aquí en las en la azotea somos los los anti heroes los rudos contra los técnicos arriba los rudos no me acuerdo de la lucha libre cuando yo la noche libre bien amigos vamos a iniciar esta partida a ver cómo nos va Nunca he jugado en este mapa A ver cómo Con este punto, sí Todo se ve bien, todo se ve bien Ya matamos a uno, ya Me han dejado rojo Ahí voy, amigo, no te muevas Te voy a ayudar Bien Oh Vamos a ir por acá Oh, la conexión Está fallando esta conexión Bien Oh, creo que acá están los enemigos Echarles una granadita No, oh, no, 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 no Joder, a ver, ¿quién me estaba disparando? Ande Oh, no tengo balas No El mejor Y me mata Se me acabaron las balas Ni modo Así es esto. A veces ganamos, a veces perdemos, pero ni modo. Vamos a seguir. Aquí ya reiniciamos con balas. Es que las balas las agarramos cuando matamos a alguien. Pero sí he matado hasta... Había matado bastantes, pero creo que no había agarrado las balas. Bueno, vamos a iniciar otra vez. ¿Dónde estamos? Agarramos. Bien, no tumbe. Agárrate. Y aquí están las balas. Bien, agarramos más balas. ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No me quiero morir! ¡No me quiero morir! ¡No! ¡Sí, me morir! No he tenido buena conexión. No sé por qué. Está fallando tanto la conexión. No, bájate de ahí. ¡Vamos! Aquí parece que hay alguien. Aquí te atropelonchas. Ahí lo matamos. Yo me voy por acá. ¡Sí! Aquí parece que maté a alguien. ¡Uy! ¡Cómo saltó! ¡Ah! ¡Esto es un enemigo! ¡Es un enemigo! Pero es de los... ¡Esos fuertotes! Vamos a agarrar. ¡Lance misiles! ¡Ah! ¡Lo lancé antes de tiempo! ¡No! ¡No! ¡Ya me mataron! ¡No tengo nada! ¡No te ayudo! ¡Vámonos! ¡Que hay uno! ¡Que hay uno! ¡Cuántos puntos tengo! ¡Dios mío! ¡No sale! Bueno, ahí se va a quedar. Yo voy a entrar. Les voy a ayudar a mis compañeros de ese lado. Todavía no me sale la granadita. ¡Listo! Ok. Este río está así. ¡Oh, niños! Necesito balas. ¡Recargando! ¡Oh, no! ¡Recargando, recargando! ¡Vamos a aventar uno de estos! ¡Aquí! ¡Balas, balas, balas! ¡Esa cosa que me pide! ¡Cómo friega! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ah, ah! ¡Amiguito, ¿dónde estás? ¡Está bien! ¡No esperaba! ¡No esperaba esta competición! ¡Close match! Está muy, muy reñido esta batalla, amigos. ¡Ey, levántalo! ¡Levántalo! ¡Ok! Yo tengo que ir por diamantes. Creo que aquí hay un diamante. Vamos a ver, coño. ¿Qué es esta? La concha que la parió. Por aquí veo un diamante. Sí, aquí está. Bien. Bien, bien, bien. A ver. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Bien, ya tenemos más. You are no much for me. ¡Oh! ¡Fuck! ¡Oh, está arriba! ¡Está arriba! ¡No! ¡Ayúdenme! ¡No quiero morir! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Sí, sí, sí! ¡Estoy arriba! ¡No! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Son dos! ¡Chist! ¡Ja! ¡Nos mataron, amigos! ¡Nos mataron! Ni modo, ahorita aparecemos y nos vamos a vengar. ¿Cuánto vamos? 26, 28. Vamos perdiendo por dos. ¡Sí se puede! ¡Esto sí se puede! ¿Cómo entro? ¿A dónde? Por aquí está un diamante. Pero no sé cómo entrar. ¡Oh! De seguro está aquí. Aquí está. Ok. Vamos a ayudarles. ¡Vamos! ¡Toque la campana! ¡Wow! ¡Jerónimo! ¡Oh no! ¡Demonios! ¡Ándele! ¡Ándele! ¡No! ¡No! ¡Viene! ¡Le falló la patada! ¡Le falló la patada! ¡Amigos! ¡Levátenme! ¡Ah! ¡Los tuvieron a los dos! ¿Eso les pasa? ¡Bien! 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 ¡Espérenme! ¡No se va! ¡Oye aquí hay un sniper! ¡Cuidado! ¡Aquí está! ¡Desgraciado! ¡De verdad! ¡Soy de verdad! ¡Perrito de mal! ¡No! ¡Oh! ¡Fuck you! ¡Fuck you! ¡No manches! ¡Se mató! ¡Oh! ¡Adiós! ¡Dios! ¡Vamos! ¡31! ¡33! ¡Vamos perdiendo! ¡Pero están muy cercas! ¡Muy cercas! ¡A los 40! ¡Creo que se acaban las partidas! ¡Estamos muy cercas de ganar o perder! ¡Ándale! ¿Dónde están? Bueno, mientras yo voy a ganar otro diamantito. ¡No lo maté! ¡Se lo tumba nomás! ¡Ok! ¡Ok! ¡A ver si puedo! Voy a hacer una movida de las esas de... ¡Ay! ¡No quiero que nadie me vea! ¡Ya está bien! ¡Ah! ¡¿Dónde está?! ¡Se cayó! ¡No, no se cayó! ¡Ven! ¡Desencarguense de ellos! ¡Yo voy por otro diamante! ¡Estamos a punto de ganar, amigos! ¡Ya, ya! ¡Ya ganamos! ¡Ya! ¡Uno más! ¡Que se aparezca uno más! ¡¿Dónde están?! ¡¿Dónde están?! ¡Ya! ¡Ganamos! ¡Quedé en tercer lugar! ¡Bien! ¡Oh! ¡Ya tenía rato que no ganaba! ¡Combat! ¡Yo maté! ¡Bajé a 13! ¡Maté a 8! ¡Reviví a 2! ¡Una asistencia! ¡Que desbloqueé! ¡You unlock rope! ¡Master! 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 ¡Gear uses! ¡48! ¡75! ¡Relix! ¡10! ¡Perfecto! Las reliquias las usamos para comprar ciertas cosas en la tiendita de la esquina! A ver, miren... ¡Customization! Aquí es donde está el famoso ese baile que está súper curada. Vamos a ver a bailar a esta. No. Se cogemos a ella. ¡Tones, dances! Aquí está, miren. El baile del robotsito. En la patada. Y el work it, work it. Este es el del mimo. La carilla que pones a los otros. ¡Gibble! ¡Oh, Glide! El Glide Dance. Este es el damn. Este es el otro. ¡Damn! Este es el bling bling. Si les gusta este video, suscríbanse al canal, amigos. Denle like. No olviden darle like porque eso ayuda mucho al canal. Y si quieren jugar conmigo, adhírenme. Soy TJTerror79, TJTerror79. Yo me retiro, compañeros. One Eye Monster. ¡Out! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡ никогда! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!